No, es la primera vez que pasaron, la primera vez que yo veo que pasaron. Es una locura, porque... Sí, la verdad que sí, porque te digo, te soy sincero, tengo la cámara de la seguridad que tengo dentro del local, se veía cómo salían volando los paquetes de galletitas, las cajas de red, quesitas, por la presión que tenía. Claro. Imagínate, y decí que ya me agarró la parte porque justo había un auto estacionado enfrente de una carnicería y tuvo que abrirse un poco más, porque si no, sí, me tiraba de lleno, ahí sí que... Pero bueno, pérdidas sí tuve, porque ahora tengo que arreglar con la gente de la máquina de café, porque quemó la máquina, o sea, la máquina está quemada, eso me tengo que descargar yo, lamentablemente, y bueno, por suerte tenía una puerta que me cubrió la parte de la computadora... La puerta de vidrio repartido que se ve en el video. Exactamente, sí, sí, exactamente. Eso me salvó a que no se mojara más la computadora. Sí, el monitor, sí, por suerte, apagué el monitor con suerte, pero la cafetera no me dio tiempo. No la salvaste. ¿Pudiste hablar con alguien del municipio? ¿Alguien del municipio se acercó después de ver...? Porque se tuvieron que dar cuenta, ¿no? Que te bañaron completo ahí adentro. Sí, no, pero igual yo tampoco quería ser tanto público por el tema que, viste, que uno por quejarse por ahí resulta ser peor, entonces... ¿Por qué peor? ¿Por qué peor? Porque no, te estoy sincero, no hay ayuda de nadie. Por parte de nosotros, digamos, en los negocios, o sea, veo que hay muchas ayudas para lo que es el Centro Pilar, pero para los que estamos en la zona de la estación, lamentablemente no hay una ayuda ni una visita de ningún funcionario, tanto provincial como municipal ni nacional. Es como que estamos muy olvidados nosotros. Y yo tengo que abrir porque tengo un alquiler que mantener, tengo muchas facturas que hay que pagar y cerrando el negocio no hago nada. Sí, pero además estás habilitado, vos podés abrir. Exactamente, sí, estoy habilitado, sí, sí. Pero el tema es que, bueno, no hay gente, tuve que tirar muchísimas mercaderías vencidas. La verdad que es algo que nos tocó a todos. Seguramente hay gente peor que yo, pero yo trato de levantarme a la mañana y abrir, y bueno, vender lo que se pueda y juntar. Ponerle el pecho como sea, ¿no? Sí, porque es un sueño que lo hice en realidad después de muchos años que venía proyectando y hace un año que tengo el kiosco, se me dio la oportunidad y, bueno, lamentablemente me tocó pasar por esto. Espero que alguien que esté viendo desde el municipio, bueno, vaya, pida disculpas como mínimo. Y segundo, a ver, que se hagan cargo. Perdiste la cafetera, la mercadería, la poca mercadería, porque me imagino que para reabastecerte lo estás pensando dos veces cada vez que viene el proveedor. Sí, exactamente, porque no sabemos hasta cuándo va a durar esto. Y mantener una, o sea, comprar algo para después ser densa es muy difícil. La verdad que no he esperado. O sea, encima que veníamos mal, pasa esto. Y la verdad que a mí, por ejemplo, me parta por la mitad, porque no tengo forma. O sea, ya la persona de los dueños de la cafetera ya me dijeron que no es garantía nada, que eso me tengo en ese cargo yo. Así que bueno, ahí está. Qué bárbaro, David. Bueno, espero que si están escuchando se acerquen hasta ahí, pidan disculpas y se hagan cargo por lo menos de la cafetera. O por lo menos, o sea, que pasen y te avisen tal hora. Sí, fumigar, que no fumiguen más en ese horario. Ese horario es comercial. No, pero por lo menos que avisen, o sea, pueden fumigar, no hay ningún problema, pero que avisen a uno. Cosa de yo pueda, yo por lo menos yo, que no tengo todo al aire libre. Sí. Bajar la persiana y... Claro. No costaba nada, o sea, yo creo que no costaba nada. Claro, vos no te estás quejando por la fumigación. No, 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 para nada. Lo único que es, tendría que haber un poco más de comunicación, nada más. Avisar, por lo menos avisar, mirá, que tal hora o en el día de la fecha tal hora van a pasar, entonces uno ya está preparado y no pasan estas cosas. Claro, lo ideal es que pasen cuando está cerrado, ¿no? Como hacen en otros lugares, que pasen a la noche. Exactamente, sí, hay lugares que pasen a la noche. O a primera hora a la mañana, que no hay movimiento. Sí, por ejemplo, los horarios que yo tengo es de las 8 a la mañana por el solo hecho de que no hay mucho movimiento. Pero bueno, ya está, ya pasamos. Pasamos lo peor, creo que ahora queda esperar nada más a solucionar algunos temas. Bueno, David, lamentamos esto que pasó y de verdad que nos sorprendió, porque dijimos, es increíble, las imágenes son tremendas. Sí, eso que puse solamente la mitad nada más, pero es algo que... Después me puse a ver la filmación de la cámara de seguridad que tengo yo interno y... Y ahí es un huracán. Sí, veía volando las cosas. Parecía un huracán. ¡Qué bárbaro! Esto es en la estación de Pilar, ¿estás? Esto es en frente a la estación de Pilar, sí. En frente a la estación de Pilar, entonces, es el kiosco que se llevó el huracán de la fumigación. Exactamente. Gracias, David. No, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. David, comerciante, la está remando y llegó el huracán de la fumigación. Es tremendo, no sé si pudieron ver, aquellos que no están mirándonos en Face, bueno, va a quedar cargado y lo van a poder ver tranquilos. Pero es tremendo, cómo huele a todo. Tremendo, el video es tremendo. Tremendo. Además, así, apunta a la cara. Así, el que está filmando lo moja. Parece una broma. Parece... ¿Se acuerda cuando Tinelli hacía bromas? Sí. Que te iba a arreglar un problema. Sí, pero acá le salió mal la broma. Bueno, por eso te digo. Te iba a arreglar un problema y te la complicaba toda. Bueno, igual. Claro, claro. Qué bárbaro. Bueno. Cosas que nos van sorprendiendo. No terminamos de sorprendernos. La fumigación no se hace en los horarios donde están los comercios cerrados. Esto pasa en todos lados. Pasan en el horario donde están los comercios cerrados. Y si quedó alguno abierto, porque, bueno, tiene que trabajar de noche o a primera hora de la mañana, se le avisa para que tome recaudos. Eso es. Ok.